El Mega en Sábado Extraordinario La cueva de los indios Mega bienvenido Un nuevo look Un nuevo estilo Explícame que tienes diferente Tengo una vaina color vino Como el carro mio, otro tintado Una vaina color vino tengo ahora Nuevos bailarines, son gemelos Son gemelos ellos Igualito los gemelos Manga esos camiones para cuando me quede en el carro Me arremolquen Y bailan y son muy buenos Piles de mujeres tienen también Mega que nos traes en este 2018 Que bueno Para cerrar el año 2017 Como que sentía al Mega Reestructurando algunas cosas Cuéntanos de eso Un poquito flojo por cuanto percance Un poquito percance pero Gracias a Dios estamos en el aire nuevamente Porque el público lo pedía Mi público ¿Verdad? Querían Querían su loco en la calle nuevamente Y bajamos En esa pausa ¿Qué viste en la música? ¿Qué sentiste? ¿Bien? ¿Mal? ¿Regular? ¿Cómo? ¿Cómo te explico? Reconocí mucho en esta pausa De que De que uno vale por lo que uno es Ay Amigo ¿Muchos artistas se te alejaron? Muchos sí ¿Quién te llamó en esa etapa de tu carrera? Muchos Muchos se me alejaron Muchos me llamaron como Crazy Chimbala Químico Preguntaron mucho por mí Pero Muchos de lo que yo pensaba Que en verdad eran puro de soya conmigo Fueron de oliva El mayor te llamó Por ejemplo Que tú grabaste la cueva de los indios ¿No es con él? Durísima Sí, sí Te llamó me imagino Sí, sí El mayor y yo ¿Te llamó? Estamos bien él y yo Estamos bien Un cruce ahí de Ocoa Pero el mayor es tuyo Somos hermanos Hermanos Sí hermanito Eso es lo que dijimos ahorita De la demo ¿Ustedes recuerdan? Sí, sí ¿Cuál es la canción que está en promoción mega? Ahora mismo bajé con mi hermano a tu edad papote A tu edad va a seguir Mi hermanito habló Ajá Bajamos con la leche materna No Algo bueno No, no, no Pero eso es algo de niño ¿Me entiendes? Algo para niños No, no Lo que pasa es que desde que me mencionan de biberones y eso Sí, sí Pero mira Ya el público se sabe eso Calma, 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 calma Sí, sí, sí Está sonando Esa es la que viene a continuación Esa es la que viene a continuación Con mi hermano papote Ya viene video ahora cuando él venga de Europa Durísimo, durísimo Del 15 en adelante Estamos rompiendo Seguimos en Sábado Extraordinario Está de regreso El Mega Link donde hay Dos Un